Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Me fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor jardinero Soy yo y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Con la luz del sol Con la luz del sol se fue la sombra Con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui poniendo un poquito de amor Para que no se dañar Para que no se dañara Para que nunca se vaya De aquella flor jardinero Te lo salve Con la luz del sol Adiós Adiós Adiós